para este tipo de normas habías hablado hace un momento generalmente las normas no importa mucho la norma hay varias normas que podrían aplicarse cuál de estas crees que puedan llegar a aplicarse o no tenemos la norma principal del cableo estructurado de redes que define tanto el cobre como la fibra que la tía de IA568 es la norma que ve el cableo estructurado y que define esta norma principalmente el código de colores que tenemos que ocupar para el cable de red cable de red ya sea STP FTP UTP SFTP que son cables de distinto blindaje solamente el cable interior esos cuatro distintos cables trae ocho cablecitos cuatro pares color verde blanco verde o sea blanco naranjo naranjo azul y café el color por ejemplo viene el verde y el cable que viene al lado trenzado con él es el blanco verde después viene el naranjo y tiene un cable trenzado con él que es un blanco naranjo igual pasa con el café y con el azul que es lo que sucede la normativa la 568 a te dice en qué orden deben ir esos cables no corresponde por ejemplo que en un extremo tú ocupe el orden que tú quieras pero el extremo lo tenga que repetir no acá la norma te dice la 568 a que el primer pin tiene que ser blanco verde el segundo verde el tercero blanco naranja el cuarto azul el quinto blanco azul el sexto naranja el séptimo blanco café y el octavo café y en la norma de lo mismo pero cambian los pines cambia el 1 el 2 el 3 y el 6 cambia de color en vez de ser verde cambia hacer naranja y esa norma además de decirte el código de colores que tenemos que ocupar te dice también oye porque está la 568 a b y después está la c la c.1 que te dice el código de colores para cómo se llama la fibra óptica es el siguiente que también tiene otro código de colores la norma 569 define cómo van los racks cómo tiene que ir también rotulado entonces las normas de la tía eía son las que ocupamos regularmente a nivel latinoamericano y yo creo que a nivel mundial si no tienes dinero para pagar cursos con certificado ya sea para tu hoja de vida o simple conocimiento entonces usa cursin la mejor aplicación móvil que te permite acceder a cientos de cursos virtuales sin costo y si terminas el curso que seleccionaste te dan un certificado académico emitido por instituciones de alto valor como google ibm microsoft entre otras encuéntrala en la play store